Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Yo soy Michael Blanco, esto es Seagull Fragrance y aquí aquí nosotros hacemos críticas, reviews y sugerencias de fragancias para ustedes. Hoy como me ven estoy todo dressed up estoy con corbata, traje se debe suponer entonces que vamos a estar hablando de una fragancia exclusiva o una fragancia realmente de alto nivel y estás asumiendo lo correcto. Esto es así. Hoy vamos a estar introduciendo al canal. Esta marca de perfume se llama Initial Parfums Privé, reconocida internacionalmente por ser tan exclusiva y por el uso de notas sumamente naturales en su composición. Esta fragancia se llama Oud for Greatness y quiero también aprovechar la oportunidad para hablar un poco más de esta nota del Oud, que es el ingrediente principal en este perfume. ¿Por qué es tan controversial? ¿Por qué cuesta tanto? Esto le dicen es reconocido en el mundo del perfume como el oro negro de la fragancia. Vamos a estar diciendo lo que cuesta obtener esta nota. Quédate ahí, como te das cuenta se viene un video sumamente informativo, interesante, casi como todo lo que hacemos aquí en el canal. No te puedes mover y antes de comenzar con el contenido del video del día de hoy quiero pedirles a todos los que me están viendo si ustedes son fanáticos, si ustedes son entusiastas en el mundo del perfume por favor considera suscribirte. Y ahora sí, nos vamos con la intro. Cuando volvamos estamos ya con el video. Estamos de vuelta. Oud for Greatness Oud for Greatness Como ya les había comentado, esto es The Nicho Parfums Privé Esta fragancia fue lanzada en el año 2018 Como ven, la botella refleja grandeza, refleja riqueza Los colores son dorado y negro representando el oro negro como bien se le conoce a esta nota de Oud en el mundo del perfume Esta fragancia tiene además de Oud tiene también Averiber tiene Pachulí tiene también un poco de vainilla esta nota de Leather que le aporta muchísima clase muchísimo, digamos, gusto para el uso también en estos tiempos de invierno que es fundamental Esta fragancia es, por sobre todas las cosas para los meses de otoño e invierno y tiene, como ya les mencioné centro, fondo del perfume tiene Oud que es el Oud viene de un árbol que se llama Agarwood que predomina fundamentalmente en el sureste asiático Esta planta se la injerta como una especie de hongo y el árbol como una manera digamos de respuesta a un autoinmune empieza a segregar una especie de bálsamo como una especie, digamos, de resina Este aceite, esta resina, este bálsamo es el Oud ya se pueden imaginar lo difícil que va a ser digamos extraer el aceite natural del Oud en el mundo de la Francia es por esto que es tan costoso 100 mililitros bueno, esta botella tiene 90 mililitros de una composición de muchísimas cosas como ya les mencioné pero 100 mililitros solamente de Oud natural puro en su mejor calidad cuesta aproximadamente 5000 dólares es por eso que se reconoce se le dice en el mundo de la Francia como el oro negro y es que es muy costoso esto junto con la vainilla son de las notas de los acordes más caros que existen en el mundo de la Francia el Oud es muy muy difícil de imitar digamos de manera sintética en un laboratorio esto le aporta muchísimo más valor a la Francia y no se puede extraer facilísimo tiene un proceso que tienes que injertar el hongo tienes que esperar que el árbol dé la respuesta autoinmune y segregue mientras más tú le pongas este parásito por decirlo de alguna manera al árbol pues de mayor calidad de mayor concentración mayor fuerza y riqueza va a tener el Oud esto es una Francia señores que realmente se dice en el mundo de los perfumes que no tiene semejante a ninguna otra tiene un hype increíble pero el hype y los ingredientes vienen a un costo si vas al sitio oficial del perfume inicio parfums punto com vas a ver que este perfume te cuesta trescientos setenta y cinco dólares yo pienso que es un poco elevado si lo es porque digamos que lo que lo que se puede haber digamos invertido en una Francia como esta va a estar alrededor de los setenta como mucho ochenta dólares y creo que estoy siendo bastante comprensivo con el manufacturero realmente esta Francia se puede vender fácilmente entre alrededor de ciento cincuenta ciento ochenta dólares porque se le sube muchísimo más el precio de los perfumes que vienen costos digamos de marketing costos de lanzarlo de promoverlo en la televisión de promoverlo en el mundo de la Francia poner una estrella a un artista a un músico digamos como imagen de este tipo de Francia tiene un valor increíble es bien alto entonces es por esto que las marcas le ponen muchísimo más precio del que realmente tiene el perfume y aún así creo que hasta le exageran un poquitico más volvemos a perfume en su mejor clase en su mejor calidad junto con el patchouli que le va a dar esta nota también un poco dulce acompañada con la vainilla es una Francia sumamente de clase para vestir pero también se puede usar para el día para digamos encuentros formales encuentros un poco más casuales una Francia muy muy digamos versátil pero fundamentalmente para los meses de otoño invierno la puede usar cualquier género es un perfume unisex gira quizás un poquitico más hacia el hombre pero esta marca también tiene fragancias como Atomic Rose que gira tiene un poco más de digamos inclinación hacia las chicas también pueden encontrar en esta marca Rija que es excelentísima perfume exquisito vamos a estar hablando si ustedes me lo piden vamos a estar hablando de todos estos perfumes en un video más adelante el propósito fundamental del video del día de hoy es hablarles del Oud y mostrarles como ejemplo esta exquisita fragancia a los seguidores de mi canal Oud for Craines yo encontré en un sitio web que es canadiense encontré este perfume auténtico realmente el que tengo yo en su caja todo perfecto en un precio de aproximadamente los 240 dólares por ahí voy a hacer un link en la descripción de este video voy a hacer un link de esta página web para si usted está interesado lo compré muchísimas gracias por mirar espero les encante este video espero sepan un poco más hayan aprendido un poco más que es el Oud en el mundo de los perfumes cómo es que se obtiene cómo es que se extrae esta fragancia el por qué es tan costoso y mi recomendación de este perfume para usted en el día de hoy espero les guste muchísimas gracias por mirar suscríbanse a mi canal siempre tenemos contenido súper interesante e información para darle muchísimas gracias nos vemos